Las lecturas y charlas del quinto domingo de Pascua, año B. Leito del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saúl les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y como en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saúl se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesárea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y San María. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán a la Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza, en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad. Y tranquilizaremos nuestra conciencia ante él. En el caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos, nos recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Aleluya, 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 permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, el Señor esté con vosotros. Listo del Santo Evangelio, según San Juan, en aquel tiempo dio Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que nos da fruto lo arranca. Y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento y se seca. Luego los recuegen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre. Con lo que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. El que nos llama a permanecer en él. El que nos llama a llevar fruto y dar fruto abundantemente. El que nos advierte que si no permanecemos en él, seremos tirados fuera, como el sarmiento. y nos secaremos. El que nos invita a guardar en nosotros su palabra. El que no se está llamando a dar gloria a su Padre, dando fruto abundante. Siendo así discípulos suyos. Y el que nos da como mandamiento creyer en su nombre, Jesucristo. Y amarnos unos a otros, como él nos lo mandó, nos lo manda. El que convirtió a Saulo. Y hizo de él, apóstol, de su nombre. Él que le dio la gracia de poder contar el proceso de su conversión y de su encuentro con él. Nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, se presenta ante nosotros en este quinto domingo de Pascua, año B. para seguir conduciéndonos por medio de su palabra hacia la vida eterna. Pues, en la primera lectura, Jesucristo nos presenta a su iglesia recibiendo a Saulo. Primeramente, la iglesia, por prudencia, por discernimiento, no se fió de Saulo. le tenía miedo. Le tenía miedo. Todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. esa actitud es una actitud pura y necesaria, que la iglesia tiene que tener ante cada persona desconocida. Y hablando de la iglesia es cada persona. no hay que precipitarse en poner nuestra confianza en las personas. eso debe ser un proceso. porque nos podemos fácilmente equivocarnos y causar muchos daños a nosotros mismos y a muchas personas. y la iglesia, como veía la buena voluntad de Saulo, no le echó, aunque no le tenían todavía confianza, sino que se se sirvió del discernimiento de los suyos, conocidos ya como cristianos para si podemos decirlo, poner a prueba la la vida cristiana de Saulo. y eso lo hizo Bernabé. Diríamos que Bernabé fue padrino de Pablo o de Saulo ante la iglesia. Por el discernimiento que el Espíritu Santo le había dado. Pablo ha visto en el Pablo no un perseguidor sino un predicador del evangelio. y lo presentó a los apóstoles. sí. Esa costumbre de pasar por una persona para conocerla al otro es una actitud que el Espíritu Santo siempre utiliza para para reunir a los suyos. Por la otra persona se conoce a otra persona y el grupo se va aumentando y la confianza aumentando y la comunión con ella. Y Saulo no se alejó o no tuvo herida preguntándose pero ¿por qué no me tienen confianza? entonces más vale que me me aleje o me comprendía la gravedad de su pasado. Comprendía su desconfianza por eso se animaba a explicar cómo podía lo que le había pasado sin esconder nada a la iglesia a la iglesia. Y empezó a predicar públicamente justamente el nombre del que le había aparecido Jesús Jesucristo nuestro Señor. Y como siempre cuando se se predica Jesucristo nace persecuciones predicación de Jesucristo engendra persecución contra Jesucristo y contra los suyos. Y eso pasó directamente con San Pablo. y la iglesia fue con él para ayudarle para sostenerle ayudándole a evitar el peligro. Así siempre la iglesia protege a sus apóstoles en lugar de perseguirlos. Si alguien que persiga a los que proclaman a Jesucristo es una señal que está trabajando no por Jesucristo sino por su enemigo. y de lo que no se conoce no se persigue sino que se difierne como lo hicieron los primeros de esa comunidad para con Saulo Pablo en lugar de echarle se han puesto a discernir y vieron que era verdadero cristiano que se había realmente convertido. Cuando el demonio siembra incomprensiones en lugar de rechazar y de perseguir hay que discernir y el Espíritu Santo necesariamente da a cada comunidad que se lo pide ese don de discernimiento que hay que podemos hacer porque a los que siguen a Jesucristo él no les puede dejar en las tinieblas el que nos llama a creer en su nombre llamarnos unos a otros para permanecer en él y llevar así frutos llevar fruto y fruto que dure fruto abundante ayudar a los demás a encontrar a él a Jesucristo y a permanecer en él y eso no lo podemos hacer si él mismo nos ayuda pero siempre lo hace gloria a ti Señor Jesucristo ven Espíritu Santo Inmaculado Corazón de María protégenos Nuestra Señor del Carmen ruega por nosotros Jesucristo sea alabado 1 2 2 1 2 2 3